¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha de los pueblos maletidos! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Bueno, hoy vamos a seguir hablando de Venezuela, igual que la semana pasada, y les habíamos prometido que iba a venir el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el general retirado Carlos Martínez Mendoza, y aquí está con nosotros y nosotras, y con él vamos a hablar ya poquitas horas de la votación estratégica y fundamental de la constituyente, que desde ya decimos que va, la constituyente va, con él vamos a hablar de cómo está la situación y sobre todo cómo se ve la ofensiva, la descomunal ofensiva que el imperialismo con sus aliados europeos y con aliados también latinoamericanos están haciendo contra el proceso de la revolución bolivariana. Bienvenido embajador. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Roberto, por esta posibilidad que tenemos a través de este importante programa, pues, hacerle llegar nuestro mensaje solidario y de agradecimiento a todo el apoyo que hemos venido recibiendo el gobierno bolivariano y nuestro proceso bolivariano en toda la América Latina y el mundo. Bueno, sí, ciertamente, tú mismo lo has calificado, el descomunal ofensiva que ha venido teniendo Estados Unidos conjuntamente con sus aliados en la región y en el mundo, para tratar de detener un proceso constituyente que es legal, es legítimo, está en el marco constitucional y donde están actuando institucionalmente los diferentes mecanismos establecidos en nuestra constitución para iniciar este proceso constituyente que el próximo domingo los venezolanos van a votar y van a responder de alguna manera a esa forma injerencista con que Estados Unidos, o como Estados Unidos, ha venido a tratar de detener este proceso. Venezuela ha dado demostraciones fehacientes, más allá de esta gran operación mediática y publicitaria que se ha venido dando con el apoyo de los medios hegemónicos, para tratar de desvirtuar lo que está sucediendo verdaderamente en Venezuela. Pero eso increíblemente ha tenido, de alguna manera ha sido un boomerang a esos intereses foráneos, porque el pueblo venezolano, que no es el mismo de hace 20 años atrás, hoy con la conciencia democrática que tiene, con la conciencia de paz y la valoración que tiene la paz, ha encontrado que la propuesta del presidente Maduro de llamar a un proceso constituyente responde fundamentalmente a que es el espacio ideal para que los venezolanos debatamos en paz, se debata en paz y se amplía un diálogo que lamentablemente la oposición, ese segmento de la oposición venezolana fascista, antidemocrática, con una gran capacidad de autosuicidio que ha tenido, no ha querido participar, sino que casualmente lo que ha generado es una mayor violencia. Y ahora las caretas se han quitado, porque ya hemos visto cómo desde los Estados Unidos, los propios Estados Unidos, pero además de otros gobiernos que le hacen coro a Estados Unidos, están pidiendo fundamentalmente que se detenga el proceso constituyente, había que preguntarse, y aquí yo dejo en el ambiente de los que nos ven y escuchan, ¿cuál es el interés de paralizar el proceso constituyente siendo constitucional, legal, legítimo, ese proceso y que es un proceso democrático, de esencia fundamentalmente democrática? ¿Cuál es el temor que hay a que se dé esa votación del día domingo? Simple y llanamente la posibilidad de que Venezuela encuentre el camino del diálogo, encuentre el camino de la paz, porque lo que está detrás de todo esto es un gran interés, porque en Venezuela se desarrolle una conmoción social interna que justifique la intervención militar. Y como hemos tenido lamentablemente la callo que se han prestado en esa oposición antidemocrática, han propuesto la intervención extranjera, por supuesto lo que están tratando es de evitar de que esta constituyente dé paso a un proceso real de diálogo, de discusión, de debate, de lo que queremos los venezolanos para nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos. Roberto. Sí, estos días hubo varias declaraciones de dirigentes extranjeros, realmente llamativas, ¿no es cierto? ¿Qué se lo? Felipe González diciendo por ahí de que él no ve solución y pide a las Fuerzas Armadas que intervengan, un tema por ejemplo. O la otra, el jefe de la CIA, que reconoce públicamente que estuvo en México y en Colombia buscando encontrar salida para un gobierno, creo que sea estable, no sé qué declaración exacta decía. ¿Usted qué piensa, embajador, acerca de cuál es el objetivo de estas declaraciones en este momento? Esa es la mayor demostración del nivel de injerencismo y el poco tupe que ya se tiene, sino que ya es descarada a la manera que antes era más sutil, tenían otras caretas, pero no, aquí se han quitado las caretas. Y la prueba fehaciente es las propias declaraciones que el director de la CIA ha hecho para que en confabulación con gobiernos regionales se pudiera generar una situación de intervención. Y por el otro lado, las tristes expresiones de Felipe González, que están orientadas fundamentalmente a tratar de quebrar la base o las bases fundamentales que han sustentado en toda la historia venezolana a sus fuerzas armadas. Una fuerza armada de base popular, que entre paréntesis, yo muchas veces me molesto cuando se piensa que es que Venezuela es una excepción. Yo estoy completamente seguro que en todas las fuerzas armadas del continente hay base popular. que no fueron las que quizás les dieron la priorización en el manejo de la conducción, pero ¿qué hay? En el caso venezolano hay un poco más, porque no hay que perder de vista que en Venezuela la profesión militar por parte de la oligarquía fue una profesión de segunda, fue una profesión que de alguna manera la estigmatizaron para tratar de detener. Y eso tuvo un efecto boomerang hacia esa oligarquía, porque se mantuvo siempre con una base popular muy importante. Ahora, esto que está planteando Felipe González, responde también a una estrategia futuro, en el supuesto negado de que ellos llegaran a ser las fuerzas armadas nuestras, buscarían no de reestructurarla, como ya han venido ofreciendo a los medios de comunicación, un poco para dorarle la píldora a las fuerzas armadas, de que las reestructurarían y que, mentira, lo que viene es un proceso de eliminación de las fuerzas armadas venezolanas. Esto no es muy diferente a lo que está sucediendo, ni va a ser muy diferente a lo que pasó con las fuerzas armadas de Costa Rica, con lo que pasó con Panamá, esto responde a una estrategia. La desaparición fundamental de los estados nacionales, eso es una estrategia. Lo que viene es una recolonización por parte del imperio norteamericano de la América Latina y el Caribe, donde ningún Estado ni ningún gobierno va a quedar al margen de esa posibilidad, más allá de que se actúe o no con lacayismo o que hoy pueda ser un aliado. ¿Por qué? Porque esa es una estrategia dirigida fundamentalmente a hacerse de los recursos naturales en el mundo entero y donde, por supuesto, América Latina juega un papel importante, no perdamos de vista, que nosotros poseemos, en términos estratégicos, un 36 o un 40% de los recursos naturales del planeta Tierra. Entonces, esos son elementos que están ahí, tratando de quebrar. El caso de Felipe González es un caso casi que enfermizo. Y eso responde a un gran resentimiento que acumula Felipe González a partir de la gran insistencia que él hizo sobre Hugo Chávez Fría para que le vendiera a su consuegro, Carlos Lin, Cante B, hace aproximadamente unos 10, 12 años. Eso es algo que mucha gente no sabe. Bueno, Felipe González estuvo tratando de hacer lobby por todos lados para que su consuegro se beneficiara en la venta de Cante B y le aprobaran además la posibilidad de alguna frecuencia, ¿cómo es que llaman? Algunas frecuencias para el grupo Prisa que en Venezuela no se dio. Imagínense, si eso hubiese dado hoy quizás tuviéramos unas condiciones mucho más difíciles desde el punto de vista mediático. Entonces, bueno, esas son las realidades que están ahí. Hay un proceso de recolonización de la América Latina, hay un proceso que está centrado fundamentalmente a debilitar los estados nacionales, ya eso no es que lo diga yo, ya eso ha salido en muchos artículos de manera solapada, Estados Unidos lo viene diciendo. Y por supuesto, esto que está sucediendo en Venezuela es el mismo librito que de alguna manera utilizaron en las primaveras en África, fundamentalmente en el norte de África. Y el pueblo venezolano sigue resistiendo ese embate y estamos seguros de que el próximo 30 de julio el pueblo le va a demostrar al mundo de que el pueblo lo que quiere es paz, lo que quiere es democracia. Cualquier camino de diálogo tiene que ser en el marco de una constitución, en el marco de la paz, en el marco del reencuentro de los venezolanos, que hoy se presenta muy dividido, pero que en el fondo uno percibe. Les voy a poner un ejemplo, yo tengo un buen amigo que no es chavista, muy remotamente, inclusive formó parte de uno, fue diputado por uno de los partidos de la vieja guardia venezolana. Y me decía que eso era una locura lo que esta gente estaba planteando. Y que estaba viendo de que lo más grave de todo esto es que en la propia oposición golpista esta lo que hay es una gran anarquía que ni siquiera hoy son capaces de contener los grupos fascistas y criminales que están sembrados en Venezuela. Por supuesto que el gobierno ha venido garantizando la seguridad, habrá su momento en que habrá que tomar medidas porque esta situación no puede seguir desbordando con los niveles de violencia que está llevando y que lógicamente bajo el chantaje de que la represión es del gobierno y no vemos los niveles de violencia de su oposición, pues de alguna manera juega un papel no de paralización, pero sí de medir políticamente mucho las cosas que hay que hacer desde la perspectiva de garantizarle la seguridad a los venezolanos y sobre todo el 30 de abril. ¿La situación con la OEA cómo va evolucionando? Mire, hoy me acabo de enterar en este instante que bueno, sometieron a votación a la consulta esa que hicieron con una reunión extraordinaria que la convoca el señor este que no lo voy a nombrar, que es el secretario general de la OEA. Y bueno, de 18 votos que necesitaban para tener la famosa carta, solamente lograron 13 votos. O sea que hay una mayor conciencia también en América Latina y en el Caribe, hay una mayor conciencia también. Y también yo creo que hay gobiernos que tienen que empezar a entender de que hay que poner las barbas cuando las barbas... ¿Cómo es? Cuando las barbas en remojo. En remojo. Porque esto todo es una estrategia que va mucho más allá de lo que pueda suceder con Venezuela. Vamos a hacer un corte y volvemos con más resumen latinoamericano y seguiremos hablando con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Martínez Mendoza.